Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me gustaría compartir en este video algunas consideraciones con respecto a algo que me preguntan muchas veces que tiene que ver con cómo se hace para conseguir un trabajo como actor o como actriz dentro de la industria audiovisual, cómo se hace para llegar a alguna de las oportunidades. Hoy les quería compartir alguna de esas alternativas porque en realidad el camino o caminos son infinitos, múltiples y uno tiene que tomar de alguna manera el camino que le quede más conveniente o al que pueda tener acceso. Entonces, uno de esos caminos, más allá de estas consideraciones, es el de contactarse con una castinera. ¿Qué sería una castinera? Es una empresa, una agencia que se dedica a buscar perfiles de personas, perfiles de actores, perfiles de actrices para presentárselos a los directores de casting o a las empresas o compañías que la contratan para realizar publicidades, para realizar una película, para realizar una serie de televisión. Entonces, muchas veces estos castings son cerrados, pero cuando ellos no encuentran por ahí una determinada búsqueda, un determinado perfil de actor o de actriz, o no necesariamente de actor o de actriz, por ahí de personas que tengan determinadas características, abren la convocatoria y buscan estar con determinada cantidad de gente o buscan conseguir determinada gente que reúna esas características. Para hacerlo muy en concreto, les voy a mencionar una agencia de casting que se llama Casting Club, que es una agencia de publicidad que está en Buenos Aires, en Capital Federal, y lo que hacen ellos es abrir por ahí esas búsquedas y las publican. Entonces, uno entra a la página de Instagram de la agencia de casting y dentro de las historias, esos publican día a día las búsquedas que van a hacer. Entonces, una de las que hay hoy, que hoy es domingo 14 de julio de 2024, es, les digo, buscamos hombres y mujeres orientales que no hayan pasado por Casting Club, de 25 a 40 años. Ahí está un poco lo que comentábamos, que determinadas características especiales que por ahí no tienen la base de datos, abren la convocatoria. ¿Qué hacen los interesados? Dice, enviar nombre, más teléfono, más fotos, más edad, al mail búsquedas arroba castingclub.com.ar. Y en el asunto, colocar H barra M oriental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que por alguna manera cumplir con un poco lo que nos piden. Esto que es que no nos mandemos por ahí al Instagram, al mensaje directo, y taladrarles un poco la cabeza por ahí, o llamar por teléfono, sino juntar el material que nos piden y enviarlo por mail. Tenemos otra búsqueda más. Dice, buscamos hombres y mujeres afros que no hayan pasado por Casting Club, de 25 a 40 años. Una de las cosas de que estábamos hablando, esto de muchas veces, el no tener experiencia es una ventaja porque están buscando gente que no tenga experiencia. Entonces, por ahí están buscando a alguien que no está tan visto, o alguien que tenga un rostro muy particular, o alguien que sea muy fresco y no esté con un poco de los clichés que a veces tenemos cuando actuamos. Entonces, es una buena forma de poder empezar a transitar el camino. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la información y espero sigamos en contacto como si fuera una mesa de café en algún momento y podamos de alguna manera compartir algunas inquietudes más. Y bueno, si les gustó el video, compartanlo, denle me gusta y si se pueden suscribir o seguir a la página, sería de una enorme ayuda para mí. Les mando un abrazo muy grande. Gracias. Gracias. Gracias.